Estimado Presidente de la Corte Superior de Justicia y de las Juntas de Fiscales, recibo un cordial saludo de parte del Consejo Legislativo de la Academia de la Magistratura, el meón represidido. Como es de su conocimiento, la Academia de la Magistratura nace constitucionalmente como una entidad académica encargada de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles y a nivel nacional. En tal sentido, hemos asumido con mucha seriedad la nueva gestión, proponiendo la presentación de una nueva malla curricular, acorde a las competencias y necesidades de los magistrados. Por este motivo, que tomo un minuto de su preciado tiempo a fin de solicitarles amablemente y a bien a brindar el apoyo respectivo a la referida comisión, que ya el resultado que brinden será de gran éxito para todos. Esta comisión está formada por la Dirección General, con sus respectivos miembros para recabar dicha información. Finalmente, comparto la idea de trabajo en equipo. Somos conscientes que la labor académica se forja sobre la base de la experiencia y su experiencia en temas jurídicos sea en suma utilidad para presentar una malla curricular acorde a la necesidad jurídica del siglo XXI, que hoy nos toca afrontar, siempre en beneficio y un mejor servicio de justicia para todos los ciudadanos de nuestra nación. Muchas gracias.